No hay que olvidar que solo las enfermedades reumáticas afectan al 23% de la población española. Ello supone 7 o 8 millones de personas en nuestro país padecen enfermedades reumáticas, artrosis, artritis, fibromialgia. Esta última, casi un millón de personas, mayormente mujeres, sufren dicha dolencia. Las articulaciones de nuestro organismo pueden doler e inflamarse y habría que distinguir dos conceptos. Artrosis, que supone una enfermedad crónica degenerativa del cartílago articular que no va asociada a inflamación. La artritis, por otro lado, supone una inflamación, dolor, rigidez y deformidad de nuestras articulaciones, una o varias, y son conceptos muy frecuentes en nuestra sociedad. Ello supone quizá el 50% de las bajas laborales de nuestro país, con lo que supone a nivel tanto familiar, social como laboral. Las unidades de dolor disponen, en conjunto con las unidades de rehabilitación, reumatología, traumatología, de posibilidades de tratamiento de dichas enfermedades, encaminadas no a la curación, pero sí a la mejoría de su calidad de vida. Entre ellas, disponemos de tratamientos farmacológicos, diferentes tipos de antiinflamatorios, analgésicos derivados de la morfina, tipo opioides u otros fármacos. Asimismo, también disponemos de técnicas mínimamente intervencionistas, como bloqueos específicos para las articulaciones, nervios que afectan a dicha articulación, y en casos extremos podemos incluso realizar cirugía.